no manejaba la camioneta de Pamela debe ser de confianza siempre te amaré perdóname por todo Cristian Cueva muy arrepentido le pide perdón a su esposa Pamela López luego de haberle sido infiel con Pamela Franco y le envía unas flores hasta su casa en Trujillo perdóname por todo siempre te llamaré en la misma tarjeta que ha usado en las anteriores todos los años del 2018 cuando pasó la tarjeta luego de todo el escándalo nacional Rodrigo González y Gigi Mitre se burlaron de las flores de Cueva que le envió a su esposa Pamela López pidiéndole perdón y según los periodistas de espectáculos Cueva siempre haría lo mismo cada vez que comete alguna infidelidad la López tiene la sartén por el mango en cuanto a legalmente hablando porque porque tiene las pruebas de la infidelidad pública tiene entonces tú tienes que decir que en este tiempo no porque te van a desplumar porque te van a dejar en la calle porque una infidelidad así flagrante y demostrada tienes todas las de perder tienes hijos entonces él todo esto le va a servir hasta como para ponerlo también en su expediente por la mente como perdón los futbolistas no actúan porque no son inteligentes ni cultos ni bien hablados ni bien en la mayoría como sus comunicados Cristian Cueva tiene todas las de perder luego de haberle sido infiel a su esposa Pamela López y ahora con el juicio que se viene por el divorcio prácticamente lo van a dejar en la calle aquí te dejamos el audio donde se revela más detalles sobre el perdón de Cristian Cueva hacia su esposa Pamela López la tarjeta perdóname por todo siempre te amaré es la misma tarjeta que ha usado en las anteriores todos los años en 2018 cuando pasó que él sopechaba en el 2018 para la misma tarjeta así como nos sorprendimos de eso también hay mi rodriguita porque son así porque a mí me encanta que sean así que han hecho ahora me escriben y me ponen rodrigo manda anda que te vas a dar sorpresas que investiga un poquito la López también me di aquí en Trujillo en Chimbote todos tenemos data tenemos data como se viene el norte algunos han perdido el norte oye cuando pasó lo de Chris Seufer la Pamela López tuvo hasta pruebas pruebas chat le mandó el ex novio dominicano todo le dijo todo todo ojalá ahora tenga las de la ETS también hermana que tenga todas las pruebas no después de ver como un canje otro traca 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 que llámalos de estos de RAE que le den los datos así como consiguen canje de ADN que también consigan canje de eso de ETS de ETS exacto ¿no? este la tarjeta ahora será acaso que este es una manera no de claro están actuando en conjunto me parece aún Pamela Franco y Cristian Cueva más o menos más o menos algunas cosas ¿por qué? porque además la López tiene la sartén por el mango en cuanto a legalmente hablando ¿por qué? porque tiene las pruebas de la infidelidad pública entonces tú tienes que decir que en este tiempo no porque te van a desplumar porque te van a dejar en la calle porque una infidelidad así flagrante y demostrada tienes todas las de perder tienes hijos entonces él todo esto le va a servir hasta como para ponerlo también en su expediente solamente como perdón los futbolistas no actúan porque no son inteligentes ni cultos ni bien hablados ni bien como sus comunicados son digitados porque todos actúan o la mayoría actúa como animalito y como le ha cambiado la vida y tienen ahora un poder anticipativo del que antes no tenían y se deslumbran y muchos cambian y lo que no tenían lo quieren comprar incluyendo gente, cariño, amigos y lealtades y también mujeres entonces pasan estas cosas pero hay la que te conoce de siempre la que te conoce desde tu primer sueldo la que te conoce desde que eras practicante y sigue ahí y te ha aguantado todo y sabe cómo te mueves sabe cómo has cambiado y también hay las que a pesar de tus cambios no quieren que a ellas les cambie también la forma de vida que están acostumbradas a vivir no sabemos en dónde ubicar a cada una de las que estamos hablando pero varias esposas de futbolistas varias esposas de futbolistas empezando por la de Hurtado, esta, yo no sé es de la misma escuela de la Hurtado, perdón de la Hurtado porque es la Hurtado, de la Rosa Fuentes no lo sabemos segundo punto a tratar está acusando a la misma abogada está chateando entre ellos la misma abogada para los mismos casos mira, las dos ex o bueno, las dos que fingen ser ex y que tienen el mismo perfil usan la misma abogada ¿será que verdaderamente se van a divorciar? ¿o solo están figureteando coyuntural y oportunamente? yo digo que no según mi opinión, mi punto de vista, mi percepción, mi olfato digo que no discursos empoderados que duran, lo que duran los shows al aire y luego ¿qué ocurre? no sabemos, pero queda lindo decirlo, ¿no? pero miren cómo Cuevas se trata de limpiar ahí sí tuvo el mismo discurso que Pamela decir, no, fue una tripartita porque le quería llamar para preguntarle, no sé qué claro, yo me imagino que a estas alturas ya Pamela, Franco, la habrá devuelto ese dinero, ¿no? como ya se dio cuenta que le hizo una transferencia a ella y a su amiga la habrá devuelto porque no tienes tú por qué aceptar de un novio o amante hace cuatro años una transferencia esos tulipanes son más baratos que dos ochenta soles la más plata le manda a la Pamela a la amiga que lo que han costado los tulipanes del perdón y miren, y últimamente él fue a Chimbote también porque le tocaba ir por otros trabajos y justo se cayó de casualidad se cayó en la casa de la familia de Pamela Franco vamos ahora con el mensajero que se tomó un San Valentín gratuito a ver, él dijo, bueno, es San Valentín, no se va a dar cuenta si le faltan un par de acá otro par de acá armó su ramo armó su ramo miñori también quiere y se los llevó mira, por si acaso no reclamen a la florería no piensan en que cueva no mandó número impar no, no no es así miren lo que ocurrió pasuñori, pasuñori bueno, si vamos a disculpar eso, entonces no, no, no a ver, este si todos los que nos van a robar o todos los que van a tomar algo van a decir ay, es que mi esposa ay, es que navidad entonces te quito las tabas te quito el reloj por el 28 de julio porque no es gratis no, no, no igual de algún teléfono nos come unas cuantas papas fritas y no nos cuenta no, no, no a mí mi padre siempre me enseñó lo mismo da igual, un lápiz o un auto es robar es robar o sea, no, no, no pero ahora Rodio la roba delante del otro o sea, no será que estaban medio maltratados los tulipanes dijo, le voy a acomodar de repente, no sé pero se lo sacó del arreglo se lo sacó sacó un par de acá por el tiempo que lo saque la que le llega muchos amarillos acá dejo el rojo el amarillo me lo llevo no, mira, mira sacó un de acá pero el otro miraba mira, mira el otro está mirando el otro está ay, yara mirado el otro, mira apura, apura, apura ahora ahí, mira mientras el otro dice me voy a sacar un par el otro dice cuidado que están mirando yo me voy no vayan a decir y yo soy cómplice mira, mira, mira no, no, no agarres eso le dije mira, mira, mira yo acá no me quedo en campana acá estos todos están grabando en todas partes y yo acá no me quedo siendo cómplice que muero en la sacada de tulipán que le ha metido y la cara del otro mira la cara de mira, no yo no aviso que estaba agarrando y al toque eso mira, mira, mira mira, mira gracioso así es ese la cara de él la sacada de ese te da cuenta lo que está haciendo mira, mira yo no yo no yo no a mí que me revisen yo me salvo a mí que me revisen a mí que no me vinculen con este actor encima, mira todavía que tiene todo esto todavía le llegan los tulipanes incompletos mira, no cuántos tulipanes la horaria ¿cuánto le sacó? ya tiene un vivero oye, pero se sacó tenía como para el buquete de una novia más adicional eso, para su para su para la merfi ay, ay, ay bueno ¿qué pasa a la gente? dicen que en Trujillo no se equivocan mira oh, pero ya quisiéramos que ese sea el tipo de robos que hay ese es el silencioso ese es la criollada es esa es el guante blanco es el asalto al mano armada pero igual te están dejando ¿a dónde habrán llevado esos tulipanes? ¿para qué los separaban? todas las que están relacionadas con ese señor no reciban tulipanes no, ya saben se van a mandar flores y les regalen chocolate pasan primero por portería el arreglo es nuevamente desarreglado y de ahí lo envían a su destinatario imagínate que barbaridad que roche que te quieras y no olvides suscribirte para estar enterado de la actualidad peruana y las mejores noticias del momento